¿Qué es la poesía de la poesía? ¿Qué es la poesía de la poesía de la poesía? ¿Qué es la poesía de la poesía de la poesía? Yo te doy mi corazón envuelto en una tortilla. Toda mula descarriada vuelve siempre al bebedero. El laboratorio de autoedición consiste en, como el nombre lo dice, es un laboratorio en donde enseñamos a la gente herramientas para que pueda autoeditar un libro. ¿Por qué es para el barrio? Pues porque queremos que también ellos aprendan a difundir sus conocimientos, saberes, instrucciones, recetas de cocina, poemas que tienen guardados desde hace mucho tiempo. De autoedición ha venido ahora Juan, que está aquí presente justo en el laboratorio. Él ya lleva un seguimiento como de cuatro sesiones y él ha visto herramientas de cómo puede crear un prólogo, cómo puede editar un texto también, cómo puede tener coherencia semántica. Entonces le estamos ayudando a darle estructura, más que nada al escrito. Yo tengo pensamientos desde hace muchos años, desde los 88, mis 18 años, los tenía guardados. Y entonces pasé por aquí y vi el letrero y que se utilizaban, podían hacer un libro. Como era un adolescente, te enamorabas, a veces te maltratabas la vida, o encontraba una muchacha, o encontraba un trabajo, o me ponía nervioso ir a la escuela, cosas de adolescente. Y luego, como todo adolescente, cuando erabas a un artista, pues también les escribía lo que pensaba, cómo las acumulaban. Lo que sería ahora con el fail, pues el moderno es ahora, pero yo los escribía allí como si estuvieran conmigo rodeados de los postes. Como yo tengo computadora, pero no aprendí a hacer los textos y a como dar los encargos y esas cosas. Esas cosas que me explicaron cómo realizarlo. Y ordenarles, coger las topografías y etc. Es más bien impartir conocimiento, impartir o compartir. Entonces aquí no dejamos de lado los personajes, es muy importante comentar. No dejamos de lado que sí se basa en alguien que habita aquí en el barrio, como puede ser Sansón, como puede ser Rosa María, como puede ser la señora Irma, que también vende plantas. Pero lo que extraemos de ahí son más bien conocimientos. Nos interesa que parte de esta inclusión en la gente sea eso, como un discurso que no se queda ahí para mí, así como cerrado en mi libro y yo poeta, yo famoso, yo en mi ego, sino que se abra. ¿Y cómo se va a abrir? Pues a través de la poesía en voz alta. La poesía no es algo que está oculto en los libros o nada más late en los libros, sino que es una forma de ver la vida, de entender la vida y también de potencializar nuestro derecho a decidir con la palabra. Entonces, como todo lo hacemos en el trayecto, lo hacemos ahora en un carrito de tamales. Pues el carrito de tamales es un vehículo para transportar alimentos, básicamente, en distintas presentaciones. Un triciclo que se maneja muy sencillamente y con el que todas las personas estamos identificados. Casi en cualquier colonia o barrio de la Ciudad de México se puede encontrar algo. Y la poesía, pues también no tiene por qué no estar en un carrito de tamales. Nosotros nos encargamos de repartir poemas en voz alta y volantes. Y pues eso vamos a estar haciendo todos los jueves aquí en Santa María en la Rivera de 4 a 6 de la tarde. El pueblo no tiene meta, lo que siempre va a tener. Sé que siempre hay contenido en su autoridad que impulsa. Está acá en la poesía que impulsa a lo que es y a lo que ha sido. ¡Adiós mío mío mío! ¡Ay, que yo lo digo! ¡Sí, sí! ¡Ay, por decirme! ¡Sí, sí! ¡Ay, que yo lo digo! ¡Sí, sí! ¡Ay, por decirme gato! ¡Ay, lo voy a matar! ¡Ay, a mi compadrita! ¡Ay, lo voy a matar! ¡Mira que decirme gato! ¡Ay, lo voy a matar! ¡Ay, que tanto lo quiero! ¡Ay, lo voy a matar! 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 ¡Ay, ya el perro es chiquito! ¡Au, au! Me dicen perrito, pero cuando es grande, me dicen perro, cuando es chivo es chivo. El Fomento de la Lectura se ha enfocado mucho a generar un hábito de la lectura. Y es más que un hábito, hay que provocar el gozo, la degustación de un poema, de un libro, de una narración, que te provoque una experiencia corporal y también algo sensitivo que te haga sentir bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues también a través de discursos que tienen que ver con un juego de lenguaje del vendedor. Llévese sus poemas por kilo y calientitos. Poemas de hígado de poeta. Venga usted si quiere escribirle un poema a alguien de amor, desamor. Si quiere escribirle un poema a su mamá, su abuelita, su amiga, venga con nosotros. Nosotros le ayudamos para que usted escriba esas palabras que siempre soñó. Entonces siempre tratamos de jugar con este discurso en el que ellos se sienten partícipes, en el que pueden decir, oye, yo sí quiero uno de dulce. Entonces la idea ahorita es salir, recitar poemas, utilizar música que es cumbia, que también es parte de la identidad. Sí, pues yo aquí tengo el proyecto Sonido Mamalón, que nace en Tlanepantla, pero ahorita operando aquí en Santa María. Y pues no sé, creo que vas caminando a cualquier parte de, no nada más de Santa María, del Distrito Federal de la Ciudad de México, y escuchas cumbia. Vas en el micro y escuchas cumbia. Se acopla, pues como dices, de una manera maravillosa la cumbia en este proyecto. También ahí estamos manejando un poco de danzón, un poco de cha-cha-cha, un poco de las sonoras también, que pues igual vas en cualquier esquina de por aquí del barrio y las escuchas. Pero la idea es esa, todos los jueves desde la mañana, taller de autoedición, y por las tardes, pues salir a dar la palabra con la radio bocina, con la radio bocina más bien.